Un saludo para mi familia, amigas, amigos En México, Estados Unidos y todas partes Esta canción que escribí hace muchos años Ojalá les guste, saludos Estoy enamorado de ti, mujer hermosa Vives en mi corazón y en mi mente Te amo, te amo Tú despertaste en mi alma El sentimiento más hermoso Eres tan hermosa sin amor, tan linda Tu sonrisa llevo aquí dentro de mi alma Y tú ni lo sabes Que eres todo para mí, mi vida No me atrevo a decirte Lo que siento aquí en mi alma Tengo miedo a tu rechazo Al saber que yo te quiero Y no encuentro la manera De decirte Que te amo Adán López Chao Cuando paso a tu lado Siento ganas de abrazarte Porque veo en tu mirada, amor Una gran soledad Y yo quisiera estar a tu lado Y tú ni lo sabes Que eres todo para mí, mi vida No me atrevo a decirte Lo que siento aquí en mi alma Tengo miedo a tu rechazo Al saber que yo te quiero Al saber que yo te quiero Y no encuentro la manera De decirte Que te amo Que te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.